y donde todos los competidores y las competidoras están en igualdad de circunstancias. Creo que esto es lo más importante de resaltar, que no hay dados cargados para nadie, que hay que ganarse la voluntad de la gente, hay que ganarse la voluntad de los militantes y la militancia distingue, la militancia distingue cuando hay panistas que son de suela, como nosotros les llamamos, cuando hay panistas que han sudado la playera y eso es lo que la militancia en acción nacional, digamos que privilegia. Desde luego que nosotros esperamos un proceso sano, un proceso respetuoso como ha sido la vida en acción nacional y ustedes saben que nosotros en los procesos internos sabemos jugar, hay competencia, pero desde luego que nunca se pierde ese respeto, entonces eso es lo que le ofrecemos no solamente a la militancia, sino que los partidos como entidades de interés público es algo que también le ofrecemos a la sociedad. En acción nacional los procesos siempre se han respetado y desde luego que contamos con las diferentes instancias por si hay alguien que está inconforme, donde se puedan dirimir los conflictos de manera institucional en base a la legalidad, entonces de eso no hay ningún problema, el PAN es un partido muy sólido, es el único partido que ha sobrevivido a los diferentes embates desde más de 80 años en que fue fundado y tenemos esa solidez que no tiene ningún otro partido en el país, ningún otro partido tiene la solidez que tiene acción nacional, estamos orgullosos de que somos el partido más antiguo de México y lo seguiremos siendo. Yo creo que el tema de la reelección pues es un tema donde no hay que reinventarnos cada tres años, hay que respetar aquellas áreas que han dado resultados, creo que eso es lo importante. Bueno, estamos justamente haciendo un diagnóstico, un diagnóstico en base al método científico y bueno pues ya dependerá de cada una de las áreas del diagnóstico que se realice para ver quiénes siguen al frente. Lo que sí les digo es que quienes tengan actitud de servicio, quienes sean eficientes, no tienen de qué preocuparse. ¡Gracias!